Bueno, llegamos, subo a Nico y me voy para el béisbol. ¡Ja! El niñito no puede subir solo a la casa, ¡qué pasmarote! Mira, balcón de dientes. ¿Balcón de dientes? Sí, porque los tienes todos asomados. ¿Y tú qué pareces? ¡Bárbara! ¿Qué? ¿Ya dije la peleadera a los dos? Entonces, Jorge, ¿cuánto contigo? Tranquila, Kelly, que yo te entiendo. No te vas a dar mal. Además, tú no eres mi pana, pa. Sí, el único que tengo aquí en Caracas. Vente conmigo, ¿vale? Ok, entonces definitivamente se quedan... ¡Boneso! ¡Ay, perdón! Se quedan. Aprendió a bailar en la radio, aquí lo viste primero... Y, por supuesto, el enmascarado del amor. Ay, chica, ¿y no será posible que ese muchacho se quite esa mascarita? ¿No? ¿Que te hiciste más feo sin la máscara? Sí, es verdad, pero esto es radio. Ay, olvídenlo, olvídenlo. Sí, vamos a seguir. En los programas que se quedan, ser un buen ciudadano, nuestro país y los jóvenes opinan. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Y cómo es que dicen ustedes? Porque date... ¡Date con todo! Permiso. Hola. María Gabriela, ¿será que puedo hablar contigo? Chico, pero qué bien te has acompañado con Natalie, ¿vale? Ay, gracias por el piropo. Hendrick me está contando todo sobre el equipo. Y ella, tan tímida. Quiere ser la primera cheerleader del equipo. ¿Ah, sí? Bueno, pues déjame decirte una cosa. Vas a tener que gritar bastante, porque nosotros siempre ganamos. Ay, qué maravilla. Espero que no me estés metiendo brollo, ¿no? Cuando quieras puedes venir a verlo por ti misma. Ay, yo encantadísimo. Bueno, muchachos, me tengo que ir a atender la lunchería. No te me vayáis a perder, ¿oíste? Tranquila, que eso no va a pasar. Ah, estás viendo, ¿no? Estoy levantando más que tú. No, papá. A ti te falta burda para llegar a las grandes ligas. Pero bueno, para criollitos no vas mal. ¿Qué vas a estar hablando tú de grandes ligas, chico? Si tú ya estás ponchado con tres strikes que te dio Rosemary. Mira, no me hables de esa chama. Ponte serio. Que yo vine a hablar del tremendo problema que tenemos que resolver ya. Un problema. Quedamos claros entonces, ¿no? Amigos. Claro. Amigos es siempre un buen comienzo. Rosemary, te tienes que venir conmigo ya mismo. Ay, ¿qué pasa, niña? No te puedo contar ahorita, vente ya. Bueno, Víctor. Hablamos luego. Bye. Chao. ¿Aló? ¿Qué pasó, chamo? ¿Ahorita? Ya, ya mismo voy para allá. Dale. Ay, chama, pero eso está finísimo. Cantar en todos los conciertos de Yuvana. ¡Uy, qué emoción! Sí, ¿verdad? Suena bien. ¡Bien! Esa primicia hay que decirla en la radio. Ay, Gaby. ¿Será que puedes dejar de pensar un momento en la radio y ser mi amiga? Ay, disculpa, Cherry. Tú sabes que yo soy tu amiga. A ver, ¿qué me quieres contar? Te escucho. Es que... Primero, Claudia está loca por Arán. Y cambió tanto que hasta se metió con mi mamá. ¿Qué? No puede ser. Con lo buena que es Claudia. Ay, seguro eso se le pasa. Eso espero. Y... Eso no es todo, Gaby. ¿Qué? ¿Pasa algo más? Sí. Tiene que ver con Víctor. Conchale, Caracas debe ser bien chiquita. Porque te encuentro en todos lados.